La Palabra de Dios hoy nos ayuda a agradecer y a renovarnos en el Espíritu presente y actuante en la Iglesia. El texto del Evangelio que acabamos de escuchar nos narra el comienzo del ministerio de Jesús en la sinagoga de su pueblo, Nazaret. El texto es entregado a Jesús. Jesús abre y cierra, es decir, lo lee y lo actualiza en Él. Jesús vino a un pueblo que estaba necesitado, rodeado de problemas y enfermedades. Las personas estaban desanimadas, decepcionadas y buscaban una salida, alguien que pudiera alimentar su esperanza. Al igual que Nazaret, el texto de Isaías, la primera lectura, describe las dificultades y miserias de aquella comunidad de Jerusalén. Isaías era el profeta de los que hablaban, de los que esperaban, de los que tenían la fe puesta en Dios y en la historia. A lo largo de la declaración del profeta Isaías, hay un tono de bondad, benevolencia, simpatía, gentileza, piedad por el dolor humano. La nota clave de este evangelio es la alegría, y la consigna de este evangelio es la libertad. Jesús expresará su misión por medio del anuncio profético de Isaías, como tiempos nuevos y definitivos de salvación. Ahora, cabe preguntar, ¿sobre quién ha descendido el Espíritu de Dios?, ¿a quién ha ungido el Señor? Jesús lee la promesa de Isaías, que anuncia el año jubilar, precisamente en sábado, donde la creación busca descanso. En la perspectiva del profeta Isaías, el Mesías es enviado a los pobres y sufridos, para realizar verdaderamente la alianza entre Dios y su pueblo. Para el evangelista Lucas, es sobre Jesús quien ha profetizado Isaías. Jesús lee el pasaje, donde el profeta anuncia la llegada del Señor, que librará al pueblo de sus aflicciones y esclavitudes. Ya se venía anunciando la figura de un gran ungido, que en griego se dice Cristo y en hebreo Mesías. La esperanza de este ungido Mesías es que trae el consuelo del pueblo que ha sufrido el destierro. Todo se cumple en Jesús, porque el Padre lo ha ungido, como afirma San Cirilo de Jerusalén. También, Cristo no fue ungido por los hombres. Fue el Padre que le ungió al constituirlo Salvador del mundo y su unción fue en el Espíritu Santo. El Espíritu que ungió a Cristo, es el mismo Espíritu que vivifica a la Iglesia. Cristo ha llenado a la Iglesia con su Espíritu, de modo que la cabeza y todos los miembros participen del mismo Espíritu. Pues todos hemos sido ungidos por este mismo Espíritu. El Espíritu, quien distribuye libremente, como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, para la edificación de su Iglesia, los carismas. Es una fuerza misteriosa que se haya presente en la historia de la humanidad. Los cautivos y oprimidos, que se mencionan social, política, económica y religiosamente marginados. Los cuatro grupos mencionados son destinatarios del mensaje de Jesús. En el Antiguo Testamento, se denuncia que el desprecio de los pobres es a Dios mismo, ya que Él sale a su defensa y protección. En el Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de Lucas, Jesús nos presenta a los pobres como expresión de su propia presencia. Y es ahí donde Cristo puede ser hallado y servido. El anuncio de Jesús no es el día de venganza, como finaliza Isaías. Impactan las palabras de Jesús. Que dan comienzo a un tiempo nuevo, un tiempo de gracia, de esperanza y consuelo para los oprimidos, los ciegos, los cautivos y los pobres, y de todos los que sufren. El anuncio de Jesús no es el día de venganza, como finaliza Isaías, sino de la misericordia de Dios en Jesús. Un detalle es que Jesús no lee completo el mensaje de Isaías. El Señor leyó la Escritura y cerró el libro. Como abrí el libro, con ese hermoso pasaje que comenzó, también debe gustarnos más, como cerró el libro, no leyendo las terribles palabras que siguen, el día de venganza de nuestro Dios. Jesús cerró el libro. Aún no había llegado el día del juicio. Lucas deliberadamente quita la última parte del texto de Isaías que lee Jesús en que habla de la venganza de Yahweh. Porque ya no se anuncia la desgracia, ya no se habla de la venganza ni de condenación. El verbo de Dios se ha encarnado y ha entrado en la historia para anunciar la misericordia, la liberación, el perdón para toda la humanidad. Se trata, pues, de liberar, quitar peso, soltar las cadenas y así podemos entrever su acción como anuncio de que se nos quita un peso insoportable, el peso del pecado. Lucas omite voluntariamente y pone de relieve en cambio que la misión histórica de Jesús es la de salvar, no la de condenar. Ahora el Espíritu mueve a Jesús a la misericordia. El evangelista Lucas abre el misterio profético de Jesús con la buena noticia de liberación para los pobres, los cautivos, los oprimidos y los ciegos. Cuatro categorías de personas que representan globalmente la miseria y necesidad humana. En Nazaret, Jesús proclama el amor y la misericordia de Dios para todo ser humano. Él, solo en Él hay lugar para la misericordia. Sí, en Jesús se nos revela el rostro de Dios que es amor y compasión. Pero ¿qué hemos hecho de este rostro de Dios que es amor y que manifiesta Jesús? Jesús acaba la lectura, se siente y dice hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Es decir, en Jesús se realiza plenamente la profunda liberación que Dios ofrece a todo ser humano. El mensaje de Jesús es de liberación total de las personas así como de la sociedad y del ambiente en que viven. Así nos enseña de manera concreta que en esta difícil historia Dios está al lado de todos los que sufren y responde a su esperanza. En la misión que el Padre ha encomendado a Jesús el Espíritu Santo cura, suaviza, fortalece y restaura dulces palabras, buenas noticias, grandes promesas. Nadie junto a Él se sentirá triste o decaído. Hace suyo los sentimientos de todos. Sus palabras alientan y hasta resucitan a los muertos. Regala a los suyos una alegría que nada ni nadie les puede arrebatar. Se trata de un anuncio que revive la esperanza e invita a abrirse a la acción de Dios pero apunta al hecho salvífico fundamental. Poner en libertad a los oprimidos que abarca todas las formas como se realiza la salvación en el Evangelio pero que tiene como punto alto el mayor don de Dios el perdón de los pecados. El texto dice que todos en la sinagoga tenían fijos los ojos en Él. Jesús es contemplado. Todos los que están en la sinagoga tienen los ojos puestos en Él. Ojos confiados, ojos dudosos, ojos esperanzados, ojos irónicos, miradas que juzgan y que no entienden, miradas comprensivas o esperanzadoras. Apreciados hermanos sacerdotes, tenemos nuestra mirada fija en el rostro del unquido del Padre en Jesucristo, el predilecto. Él es el origen, el centro y el sentido de nuestros sacerdotes que participa de este óleo de gracia con que fue unquido el hijo predilecto Cristo. La Iglesia es heredera del amor misericordioso con el que Jesús sigue acompañando a su pueblo santo a través de la gracia de los sacramentos. Fijar los ojos en Él significa cuidar nuestra oración. El sacerdote debe ser un hombre de oración. El mundo con su ruido, con su activismo pierde sentido de lo importante. Su actividad y sus capacidades son infructuosas si falla la oración. El encuentro personal con el Señor. Toda crisis vocacional comienza por el abandono o la tibieza de la oración. La misión de Jesús es la misión continuada de la Iglesia y de mi pastoreo. Quiero tomar conciencia de que la misión de Jesús es mi misión en medio de ustedes. Pido que me ayuden con su amorosa acogida, su firme esperanza y sobre todo con la oración a vivir esta conciencia de mi labor apostólica en esta porción del Señor. Señor, seguir a Jesús en la fuerza de su Espíritu nos lleva por caminos inesperados y a veces sorpresivos para nuestros pueblos sufridos. Dios, para la Iglesia hoy, la buena noticia es que el Espíritu de Dios que unió a Jesús y lo empoderó para predicar, sanar y liberar sigue estando presente con fuerza y garantía de justicia en cada sacerdote para consolar y traer la gracia del Señor todos los días. Mi unión para evangelizar es la frase fuerza de mi escudo episcopal. Hace explícita la disponibilidad del obispo al encargo dado por Dios. La unción no tiene fines distintos a los de Cristo que es el anuncio del reino con obras y palabras a la humanidad. Por ende, la evangelización consiste en irradiar el buen olor de Cristo con tenacidad y alegría hasta los confines del mundo. Renovemos la unción con la que fuimos introducidos en el sacerdocio de Cristo para servir con nuestra vida al pueblo santo de Dios para acompañar con caridad pastoral este pueblo repleto de rostros concretos y singulares y conducirlos a Jesús. Renovemos la humildad de saber que el Espíritu es quien conduce y nos hace ver de manera nueva la realidad colocándonos de manera directa en contacto con las ciudades, los barrios, el campo, los hospitales y escuelas. de contemplar como el pueblo sufre, lucha, muere, ora, espera e incluso festeja con una espiritualidad integral, no dualista ni evasionista, caminando juntos en presencia del Señor. En esta renovación de la unción, nuevamente invito a mis hermanos sacerdotes actualizar la memoria del corazón de que no fuimos constituidos presbíteros de modo individual y aislado, sino como miembros de un presbiterio de comunión y servicio. El Papa Francisco nos ha indicado el camino de la cercanía como modo de cultivar las verdades pertenecientes que identifican y animan el ministerio ordenado. La cercanía a Dios, la cercanía y unión con el Obispo, la cercanía con los hermanos sacerdotes en una proximidad fraterna y la cercanía al pueblo que servimos. Es el Espíritu Santo quien conduce y vivifica la acción de la Iglesia. Seamos testigos de su acción con amor y esperanza ante las graves violaciones a la dignidad humana. Pobreza, guerra, migración, trata de personas, abusos sexuales, violencia contra las mujeres, aborto, eutanasia. Como Iglesia de Cristo resucitado, anunciemos, promovamos y seamos garantes de la dignidad humana. El Papa Francisco nos ha exhortado en Evangelii Gaudium a una etapa de evangelización marcada por la alegría. Vengo con mucha ilusión y alegría a servir pues el amor de Dios que recibo cada instante me lleva siempre más allá, me lanza hacia adelante tras Cristo resucitado. mi deseo de corazón es ser instrumento y presencia de Cristo consolador en toda aflicción, liberador de toda esclavitud, médico que sana las heridas de la humanidad. Deseo unirme al versículo 2, 14 del libro del cantar de los cantares que dice déjame ver tu rostro déjame oír tu voz apartado déjame ver tu rostro tu maravilloso semblante de historia de luz de trabajo y entrega no sólo para continuarlo sino para entrar en profunda comunión contigo el amor es comunión déjame oír tu voz en la oración déjame oír frecuentemente hasta identificar todas las voces que contienes y necesitan ser acogidas escuchadas reconocidas atendidas animadas purificadas y amadas hasta conocerte amarte y entregar la vida por encima de cualquier interés Santa María la antigua del Darien que llegaste como madre en momentos difíciles de conflictos raciales de sufrimientos e injusticias tú que para cuidar tu familia sagrada huiste a Egipto intercede para que confortándonos unos a otros anclados en la esperanza de Cristo resucitado que nos llena de su luz podamos hacer su voluntad y permanezcamos fieles cada día en el buen combate de la fe amén amén